El caballo ganador es el que cabalgo Siempre saco algo, yo se lo que valgo Ninja Chido está en la casa Ando, modo Diego Armando, el balón rodando A veces flotando, contigo me hablando Nunca cambio de bando, de esto tengo el mando Y aunque no vean mi llanto, te canto Lo siento, le grite al viento El tiempo pasa lento para mi concierto Te guardo dos asientos, más duro que el cemento Soy un experimento, lleno de remordimiento Duro contra el pavimento, el niño anda suelto Estoy bien revuelto, consciente de mi momento De todos mis delitos queda suelto Quiero ganarme así el sueldo No eres la primera, pero vas ganando Mantén tala espera, me lo estoy pensando Contra la encimera o encima de un banco Pocas primaveras y ya sobresalgo No eres la primera, pero vas ganando Mantén tala espera, me lo estoy pensando Caballo ganador es el que cabalgo Siempre saco algo, yo sé lo que valgo Prima no me prima, que en esto de la rima No hay quien me suprima, no quiero subir más Subo como el gas Fuiste mi amada, se ha armado la armada Déjate de rayada, contesta mi llamada Me como la vida como una maricada Me como una maricada Has olvidado ya las promesas pasadas No eres la primera, pero vas ganando Mantén tala espera, me lo estoy pensando Contra la encimera o encima de un banco Pocas primaveras y ya sobresalgo No eres la primera, pero vas ganando Mantén tala espera, me lo estoy pensando Caballo ganador es el que cabalgo Siempre saco algo, yo sé lo que valgo Agua de mayo, yo nunca me callo Sobresalgo en los ensayos, siempre doy el callo En batallas de gallos te estallo Cayo como un rayo ese payo A los alantes meto un hat-trick Borracho de cerveza como en San Patrick De vos como Ramón García en el Grand Prix Ponte mi tema en Youtube y dale al click El COVID nos ha hecho leyendas como Will Smith Hago skills con las palabras y con los jokes Que estoy loco como Stitch, me voy a autodestruir La ventana abrí, pa apreciar abril No eres la primera, pero vas ganando Mantén tala espera, me lo estoy pensando